Yo si quiero adiestro a mi perro para que haga pis adentro Si quiero hago terapia de grupo yo solo Si quiero voy al Códicos Anónimos y les digo yo a todos los conozco de algún lado Si quiero voy al recital de bandana con el gorrito de mambo ¿Por qué soy jodida? El nuevo Turrol